Sálvame ha abandonado el veto impuesto a hablar de Paz Padilla tras su despido hace seis meses, comentando su nueva relación con un fotógrafo han pasado seis meses desde que Paz Padilla se marchó abruptamente del plató de Sálvame tras un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban. Sálvame ha abandonado el reincorporación de Paz Padilla Ahora unas semanas después, Paz ha vuelto a colarse en Sálvame. Todo a raíz de la portada de la revista Semana en la que aseguran que Paz Padilla está de nuevo enamorada. Así, la publicación ha pillado a la presentadora disfrutando de un día en el pantano de El Burguillo, Ávila, junto a Fran Medina, un guardia civil y fotógrafo, con el que habría iniciado una nueva relación sentimental dos años después de la muerte de su marido. Es la sorpresa del día. Paz Padilla está de nuevo enamorada. Una portada de la presentadora besándose con el fotógrafo Fran Medina confirmaría que ha rehecho su vida prácticamente dos años después de la muerte de su marido, aseguraba Terelu Campos dando paso al vídeo. Nada más volver de la pieza, Terelu confesaba estar contenta por ver a la que fue su compañera feliz. Tengo que deciros que me pone especialmente contenta ver a Paz feliz. Creo que es un paso adelante en su vida. Me he llevado una sorpresa porque no sabía nada, destacaba Terelu Campos. Después de dos años de todo lo que ha pasado en la vida de Paz que ha sido muy duro verla sonreír enamorada es lo mejor que podemos ver, añadía Carmen Borrego. Me alegra mucho que esté ilusionada y tenga motivos para sonreír y qué ironía porque a Paz que los fotógrafos le han dado calambre toda la vida no sé ahora qué opinión tendrá de ellos, opinaba por su lado Matamoros. A mí me alegra ver a Paz feliz. Él es fotógrafo pero no es paparazzi. Es fotógrafo como a pie, él es guardia civil, matizaba entonces Kiko Hernández. Por otro lado, el colaborador ha defendido que Paz tiene todo el derecho a rehacer su vida dos años después. Lo hacía porque según él había escuchado en otro programa críticas hacia Padilla. He escuchado un debate esta mañana que me ha parecido muy ridículo en un canal de televisión donde decían que era muy pronto. Si no tenéis información no habléis. Pero ponerte a debatir si una mujer puede rehacer su vida dos años después. Como si pasan dos meses. Ella tiene derecho a ser feliz como le da la gana, defendía Kiko. Justo después, los colaboradores debatían si a Paz Padilla le habrá hecho gracia que los paparazzis le hayan pillado con su nuevo novio. A ese respecto, Carmen Borrego apuntaba que la propia Paz había aclarado a través de su Instagram que ella no había concedido ninguna entrevista ni hecho ningún tipo de posado. Por lo que está mosqueada, apuntaba Kiko Hernández. La audiencia muestra su sorpresa. El hecho de que Sálvame haya vuelto a hablar de Paz Padilla ha sido muy comentado en redes sociales. Mientras unos no han dudado en criticar la doble moral del programa de haber dejado de hablar de ella en estos meses, otros han ido más allá pidiendo incluso su vuelta a Sálvame. ¡Gracias!